Música ¿Cursillo qué le ha parecido? Bien, está muy bien, lo que pasa es que es cortito para todas las preguntas igual que tuviéramos que hacer pero bueno, creo que podemos ver en el programa que tenéis vosotros, ¿no? Eso es en internet, bueno y después de esta experiencia y este curso, ¿va a seguir usted cultivando? Sí, precisamente por eso he venido, porque tengo intenciones de ponerlo en el balcón Quiero poner varias plantas, no sé, empezaré por estas que llevo Bueno, ¿y qué se ha llevado? Ah, yo una cebolleta y mi marido una lechuga Ah, muy bien, ya tienen para empezar ¿Qué ha parecido? Ah, me ha parecido interesantísimo Sí, ¿qué es lo que más le ha gustado? Me ha gustado todo, desde preparar el sustrato y todas esas cosas que yo lo hacía a mi aire Como el riego y todo Me ha parecido estupendo, estupendo ¿Y después de esto va a seguir usted cultivando? Ya he estado pensando en el sitio que voy a poner en el jardín y en el balcón Donde puedo poner las cosas y todo, ya lo he estado mientras pensando Bueno, ¿y qué le ha parecido Iñaki? ¿Y la mecánica y todo eso? Muy, me ha entrado bastante bien y aparte de que lo explica muy bien porque es hasta gracioso él Es muy gracioso, sí, tiene mucha gracia Tiene, pues eso, una cierta ironía pero es muy majo Lo ha explicado, yo me he entrado muy bien, me ha gustado A mí me ha gustado porque me parece interesante Porque tenemos espacio para plantar Y como no lo sabemos muy bien, pues bueno Lo que no sé es cómo luego seguir El ciclo de este aprendizaje Porque vamos, las dudas te quedan en que si esto sale o no sale O si, vamos, cuando se recoge ¿Qué otras cosas se pueden plantar además de esto? No, pero hemos cogido bastante idea Y bueno, yo creo que Yo me he enterado bastante, creo, vamos Bueno, respondiendo a tu pregunta Para todas esas preguntas que tengas Que no hayas solucionado O no te acuerdes En la página web de 3VS Llevamealguerto.com Llevamealguerto.com Puede solucionar todas sus dudas Incluso aprender más cosas Y ver las colaboraciones Y todo ese tipo de cosas Que ha estado Iñaki haciendo durante este tiempo Y bueno, después de haberse llevado esto ¿Tienen pensado plantar más cosas? Sí, porque ya te ha dicho la mujer mía Que tenemos jardineras pequeñas Tenemos 120 metros en una terraza enorme Para poder hacer Hombre, no vamos a hacer todo Porque tenemos flores y eso Y arbolitos pequeños y eso Pero bueno, sí De hecho, pimiento y eso lo solemos hacer Pimientos, alguna lechuga Que nos han salido fatal Pimientos sí nos han salido Y tomate también nos han salido Pero cebolla y esto no Bueno, pues para esas dudas de los pimientos De por qué le han salido mal y todo Entra en la web de 3VS dobles Llevamealguerto.com Y ahí le solucionan todo Bueno, acabas de salir del taller de Iñaki ¿Qué te ha parecido? Muy bien, muy curioso Porque mira, yo siempre he pensado Que esto sería un poco más complicado Pero he visto que verdaderamente en casa Incluso en una bolsa de compra En un balde, en cubo Se pueden hacer maravillas Y no ir a la tienda todos los días ¿Y en qué parte de casa vas a poner la lechuga? Pues mira, yo tengo un sitio así Una terrajita pequeñita Y con los utensilios que ha ahorrecido Iñaki Es muy fácil Y en cualquier esquinita Puedes plantar lo que tú quieres ¿Y de dónde eres tú? Pues yo vengo de Bermeo ¿Ah, mira? Sí, con unas amigas Y mira, pues hemos parado aquí Y merece la pena